Si tú me estás llamando a mi celular, diciendo que tú me lo quieres dar, yo lo cojo, yo lo cojo. Si por ti a mi plomo me quieren dar, yo lo cojo, yo lo cojo. Y si tú quieres entregar el de atrás, yo lo cojo, 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 yo lo cojo. Yo lo cojo, yo lo cojo, yo lo cojo. Ella es blanquita y yo se lo pongo rojo cuando lo cojo, si el jevito de ella se pasa lo dejo cojo. Mami no le pare que yo soy tu mojo, tú estás clara que es lo que es conmigo que siempre te mojo. Porque soy el que te gusta, el que te mata y te sofoca, yo te tengo loca porque yo lo tengo roca. A mi no me digas, a mi me lo somos dos focas, que si tú te me rebalas yo te la hago echar la boca. Venga, venga. Venga, venga. Venga, venga. Y ahora nos fuimos pa' ese vao. Si tú me estás llamando a mi celular, yo lo cojo, yo lo cojo. Diciendo que tú me lo quieres dar, yo lo cojo, yo lo cojo. Si por ti a mi plomo me quieren dar, yo lo cojo, yo lo cojo. Y si tú quieres entreg первé de atrás, yo lo cojo, yo lo cojo, yo lo cojo. Yo lo cojo, yo lo cojo, yo lo cojo, yo lo cojo. Si tú a mi me lo das, yo lo cojo pero nunca el pelo. Dile a tu novio que tengo una nueve pa' los celos. Siempre salgo ganando a las mujeres, se lo pelo Tú también lo coges y te doy pa' las uñas y el pelo Cuando me lo des quiero que me mire a los ojos Bordito flaquita, si me lo das yo lo cojo Los tenis tuyos son rebotes, por eso andas cojo Por parís yo cobro 100, pero 6.90 lo cojo Ven pa' que lo coja y le des par de lenguetazo Dime cómo tú lo quieres, rápido vuel paso Hay mal hablando mierda, pero yo no le hago caso Porque yo cojo en pila de hombre y pila de fuetazo Estamos sonando hasta en Afganistán A ustedes de rap ya la gana ya se le quitan En la discoteca te puse y te quitan Porque mis versos son cuatro fundas de cemento titán Porque mis versos son cuatro fundas de cemento titán Ustedes de rap ya la gana ya se le quitan Ustedes de rap ya la gana ya se le quitan Yo lo cojo, la manta Yo lo cojo, yo lo cojo Que lo que me lo so, yo lo cojo Dímelo Leo RD, yo lo cojo Dame el Macali presenta Yo lo cojo, yo lo cojo DJ Lobo El jefe récord Los tigres picantes Hey Aaaaaaah Aaaaaaaah Y aaaaaaaah Chío Chau.